a empezar con la dopamina. Mirad, la dopamina es… Se empezó a estudiar la implicación de la dopamina en los tosternos psicóticos, pues a raíz de varias observaciones. Primero, por ejemplo, en personas que habían consumido cantidades altas de anfetamines, se observó que tenían componentes reactivos a ese consumo elevado psicóticos. Es decir, una dosis muy alta de una droga que producía una liberación muy fuerte de dopamina, producía síntomas psicóticos. Pero es que además, por unas serendipias que ya veremos, cuando estudiamos los hipofármacos, se vio que un fármaco que se llamaba, que sigue el área de la monestría, y la cartil, la clorpronocina, era muy buen neuroléctrica, es decir, controlaba los síntomas positivos y era un antagonista de la dopamina. Total, había varias evidencias que se fueron acumulando, luego estudios en neuroimagen con personas con estipotonia, estudios en modelos animales, que apuntaban a un papel muy importante de la dopamina. Sin embargo, y esto os lo digo desde ya, para que no os confundáis, la dopamina no es que sea el único neurotransmisor implicado en la esquizofrenia, en la citosis, ni tampoco tenéis que pensar, sobre todo, en la parte de los síntomas positivos, que todos los síntomas positivos son explicados por un aumento de la dopamina. Por eso veremos luego que el mitomato y la psicopatemia son muy importantes. Como os digo, me salta un poco toda esa parte de la psicopatología, de la descripción clínica del trastorno, porque bueno, no creo que os tenga, no vais a tener ningún problema si que entran el examen, pero si tenéis alguna idea me la preguntáis, pero es que habéis tenido una asignatura entera de psicopatología, yo me voy a dedicar aquí a explicaros lo que os puede costar más desde la parte psicobiológica. Bueno, pues entonces tenemos que entender más o menos cómo funciona la dopamina, su síntesis, su radiación. Y ya os digo, esto es importante porque todos estos componentes, que la mayoría son, bueno, que son todo proteínas, ya sean enzimas o sean receptores, están codificados por genes, ¿vale? Ya sabéis que un gen es el trozo de ADN que tiene la información para sintetizar una proteína. Entonces, ya veréis que hay algunos genes que se sabe por estudios masivos que son factores de riesgo para la esquizofrenia y que resulta que algunos de ellos pues están implicados en el sistema dopaminérgico. Por ejemplo, el gen del receptor B2 y B3, que ahora veremos. Por eso es importante. Bueno, pues la dopamina se sintetiza a partir de un aminoácido que es la tirosina, ¿vale? La tirosina además procede, esto me gusta comentarlo para recordaros, la tirosina además procede a su vez de otra aminoácido que es la fenilalanina, ¿vale? Y esto es importante porque la fenilalanina es una de las, si no se controla bien en las primeras etapas del desarrollo, en una enfermedad que se llama fenilcetonuria, puede producir alteraciones en el desarrollo y en las funciones intelectuales, ¿no? En la fenilcetonuria la enzima que convierte la fenilalanina en tirosina falla. Entonces, si le estamos dando al niño o la niña mucha fenilalanina, que eso viene en la dieta, pues se acumula y produce estos trastornos del desarrollo. Entonces, es importante los test genéticos para saber que no tiene fenilcetonuria, porque si la tuviera es tan fácil como negar fenilalanina restringirlo en la dieta durante los primeros años y evitamos un trastorno del domino neurodesarrollo serio. Bueno, se ha conocido, de la fenilalanina llegamos a la tirosina. Y la tirosina es ese aminoácido que penetra en la neurona a través de un transportador que es el transportador de tirosina. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos aquí una enzima. Recordad, las enzimas son proteínas. Son unas proteínas que sirven para facilitar las reacciones químicas de nuestro metabolismo. Todo lo que acaba en asa, ya podéis identificarlo como una enzima. Por ejemplo, la tirosina hidroxilasa. La enzima tirosina hidroxilasa. Sabemos que es una enzima porque acaba en asa. Bueno, pues la enzima tirosina hidroxilasa, pues eso, ¿qué hace? Convertir la tirosina en otra sustancia, que en este caso es la DEPA. ¿Vale? Aquí tenemos esta enzima. El STAL la representa como unos forzillos haciendo cosas. Pues eso son enzimas. Pues convierte la tirosina en DEPA, en dihidroxifenilalanina. Eso es lo que quiere decir DEPA. Esto también como consejo general. No os traguéis las cosas porque os las digan. Si dice DEPA, pues DEPA será algo. Porque si me va ya no me tan raro. Pues DEPA son unas siglas y es dihidroxifenilalanina. Bueno, pues entonces la enzima tirosina hidroxilasa convierte la tirosina en DEPA. Pero la DEPA no es la DEPA. Mira, necesitamos algo más. Bueno, pues hay otra enzima que es la DEPA que utiliza siempre los mismos iconos. Vale, pues esto es importante. Muy bien. Pero la DEPA, que ya la tenemos, insisto, de este aminoácido tirosina a través de la enzima tirosina hidroxilasa obtenemos DEPA y a través de la enzima DEPA descarboxilasa conseguimos DEPA, que es lo que queremos. Muy bien. Pero la DEPA no puede estar ahí flotando libre en el fitosol de la neurona. No. Para estar bien tiene que estar guardadita. Tiene que estar almacenada en unos sacos, en unas vesículas. Se llaman así. Esos saquitos que almacenan los neurotransmisiones se llaman vesículas sinápticas. Bueno, pero para meter la DEPA en esos sacos que yo necesito que esté almacenada, guardada, es como yo que sé, cuando tenemos un almacén, pues a lo mejor es que las cosas están en cajas, ordenadas, guardadas, muy bien. Pues necesitamos de, bueno, pues de un transportador, una proteína que se llama el transportador vesicular de monoaminas. Y bueno, no. Transportador, o de las siglas que tenéis vosotros porque estas son siglas de líneas. Transportador vesicular de monoaminas, que hay muchos, pues el que nos importa aquí es el 2. El 1-2 es el que mete, es un transportador, es una proteína, parecida a los otros transportadores de los aminopios, que mete la DEPA en estos sacos. Muy bien. Pues ya lo tenemos almacenada en vesículas sinápticas. Pues, acordaos, cuando llegaba un potencial de acción, ¿os acordáis? Que llegaba un potencial de acción, se abrían los canales de calcio, entraba el calcio, ¿os acordáis? Esas siglas de calcio lo que hacen es movilizar las vesículas sinápticas hacia el terminal de la acción. Y hace que se vayan acumulando en el terminal. Y llega un momento en que se funden con la membrana, y como si fuera un calcetín que tú le das la vuelta, pues echan el neurotransmisor al exterior. Y eso se llama exocitosis, si os acordáis. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es como la dopamina se produce y se almacenan las vesículas sinápticas. El IOMO2 también es un gen de susceptibilidad. ¿Vale? O sea, que alteraciones en el almacenaje de la dopamina pueden dar riesgo de padecer un postorno relacionado con la esquizofrenia. Bien. Esto de momento se entiende. Voy a ver si hay alguna cuestión. Sí, sí, ya sé que el libro está en inglés, pero que el libro lo tenéis vosotros en castellano. Esto lo entendéis, ¿no? Bien. Cuando ya tenemos la dopamina funcionando, la hemos liberado, porque ha llegado un potencial de acción. Ha pasado todo eso que os he contado. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor no podemos tener la dopamina funcionando para siempre ahí, sino estaría excitando demasiado funcionando. Tenemos que tener un sistema de acción. Ya está. Ahora. ¿Vale? Bueno, pues esto es súper importante. Ya veréis que hay varios mecanismos para asegurarnos de que no haya un exceso de funcionamiento del neurotransmisor. Y vamos a verlos. ¿Cómo terminamos la acción de la dopamina? Bueno, pues hay varias maneras. Lo primero es, ya sabéis que la dopamina, bueno, pues se ha liberado por exocitosis, como tenéis aquí. Muy bien. Y aquí está. Bueno, pues una manera es volverla a introducir en el terminal presináptico que la ha liberado. ¿Vale? Esto se hace con esos transportadores. Esas proteínas, que tienen 12 dominios transmembranas, acordaros, reintroducen la dopamina al interior. ¿Pero esto por qué? Bueno, pues porque en el interior va a haber unas enzimas que están en las mitocumbrias, ¿vale? que se van a encargar de degradar la dopamina. Se llaman la monoaminooxidasa. Es decir, son enzimas que oxidan monoaminas. Por si no lo sabéis, os lo recuerdo, las monoaminas, ¿cuáles son? Las catecolaminas y las indolaminas. Aminas. ¿De esto os acordáis? Regulándonos. Las catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y las indolaminas, más bien deberíamos decir la indolamina, es la serotonina. ¿Vale? Bueno, pues, pero todo esto son, todas las catecolaminas y las indolaminas son monoaminas. Ya sabemos que tienen que depender a algo que ver con las aminas, con moléculas que tengan el grupo amino, el grupo NH2. Bueno, a lo que voy. Esto se mete con el transportador de dopamina y las monoaminas, pero la monoaminooxidasa, la A o la B, hay dos tipos, porque uno, bueno, pues porque metabolizan, unas tienen más preferencia por una monoamina y otras por otras, luego lo veremos con más detalle, pues destruyen la dopamina. La destruyen, la inactivan y ya no puede estar. ¿Vale? Esto ocurre a nivel intracelular. Están en las mitocondrias. Pero también puede ocurrir que a nivel extracelular, no es que esto esté fuera, sino que suele estar, bueno, hay otra enzima que se llama, eso, la CAM, la catecolometiltransferasa, que también destruye la dopamina. Insisto, no es que está aquí flotando en el espacio extracelular, suele estar en la membrana de los astrocitos, ¿vale? Pero, bueno, al final esa degradación ocurre fuera de la neurona, en el espacio extracelular, pero la enzima en sí está en los astrocitos. Bueno, pues, también puede ocurrir parecido con otras… Ah, bueno, no. Hay otra cosa importante que tenéis que saber. La dopamina no siempre es recaptada por el transportador de dopamina. Hay una excepción y que os tiene que soñar desde ya porque la vamos a ver durante todo el curso. Resulta que en la corteza prefrontal apenas hay transportadores de dopamina. Hay muy poquitos, muy, muy pocos. Pero hay mucha dopamina. Hay toda una vía dopaminérgica, que es la vía mesocortical, que acaba en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal, dorsolateral y en la ventromedial. Entonces, si ahí no hay transportadores de dopamina, ¿cómo leches se retracta la dopamina? Bueno, pues es que hay otro transportador que está especializado en la noradrenalina, pero al final y al cabo son monoaminas las dos. También, aunque no igual de bien, pero también puede recaptar la dopamina. Es decir, que en la corteza prefrontal, la recaptación de la dopamina lo hacen los transportadores de noradrenalina. Aunque veáis norepinefrina, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la terminología anglosajona suele ser norepinefrina en la parte más continental y en los países España, Francia, etcétera, suele ser noradrenalina. En realidad es lo mismo porque la adrenalina, eso se identificó en la médula de las glándulas suprarrenales por encima del riñón y por eso también es epinefrina por encima del riñón. En la etimología quiere decir lo mismo, aunque haya dos variantes del nombre, ¿vale? Bueno, pues esto es importante. En regiones donde hay una gran densidad de transportadores de dopamina, es lo de siempre, sobre todo en el estriado, pero en corteza, la corteza cerebral, que no hay, la recaptación la hace el transportador del noradrenalina, ¿vale? Muy bien, pues esto es importante. Ya os digo, va a salir muchas veces. Bueno, pero luego los receptores, o sea, los neurotransmisores, con liberarlos, pues no es suficiente para que hagan su función. Tienen que interactuar con receptores posinápticos a priori, ¿vale? Para llevar el mensaje, lo vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son esos receptores posinápticos? Pues ya os adelanté. ¿Veis? Es que no sé por qué no me suenan vuestras preguntas, perdón. El calcio potencia la fusión de la vesícula, efectivamente. Voy a subir aquí el volumen para que me pite cuando preguntéis, porque como tengo compartido el libro, no veo vuestras preguntas. Bueno, pues como os decía, los receptores posinápticos de la dopamina, y esto ya lo vimos en la clase anterior un poco, que se agrupan en dos familias. Una familia, que en términos genéricos se llama familia de receptores D1, o similares a D1, que comprende a los receptores D1 y D5, estos receptores son todos, bueno, todos los receptores de la dopamina son acoplados a proteína G, que son metabotrópicos, os acordáis, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que la proteína G, a la que están acoplados los D1 y los D5, es una proteína que tiene efectos excitatorios, una proteína G que se llama G sub S, que produce activación, ya está, por eso que hay un rayo, pero los D2, D3 y D4 es una proteína G de tipo I, es decir, I inhibitoria, por eso aquí se pone como que el rayo está tapado, es inhibitoria. De manera que, cuando la dopamina se une a receptores D1 y D5, produce una activación de la neurona posináptica en la que están esos receptores, mientras que cuando se une a receptores D2, D3 y D4, lo que hace es una inhibición, ¿vale? ¿Lo tenéis claro? ¿De momento estéis conmigo? ¿Sí? Si en cualquier momento no entendéis nada, me lo decís. Y ahora ya os escucho, a los que estéis en casa. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esto es muy importante también. Pero, los receptores de la dopamina no solo están en la membrana posináptica. Ahora vamos a ver que también hay receptores de dopamina en el terminal axónico presináptico. ¿Vale? Sobre todo los receptores de D2 y D3. Entonces, insisto, no nos confundamos. Tenemos receptores posinápticos, tenemos una neurona dopaminérgica que libera dopamina y esta dopamina actúa sobre todos estos receptores de la dopamina a nivel posináptico, pero resulta que en el terminal axónico de la neurona presináptica que ha liberado la dopamina, también hay receptores D2 y D3. ¿Vale? La función que tienen estos receptores es de actuar como termostato de freno. Es decir, oye, cuando yo me activo quiere decir que hay mucha dopamina que hasta llega hacia atrás y corta la vibración. Efectivamente, son autoreceptores. ¿Por qué son autoreceptores? Porque esto es una neurona dopaminérgica que tiene receptores también dopaminérgicos. Son autoreceptores presinápticos. Eso es. Sí. ¿Son los receptores que se encuentran en los ajales posinápticos? ¿Os encuentran en todas las espinas de la neurona? Estos receptores D2 y D3 están en el terminal axónico. Es decir, en el axón al final, en la zona donde se libera el neurotransmisor. Estos. Los posinápticos suelen estar en las esquinas dendríticas, en el zona, etc. Bueno, no. En donde estén. En las células que presenten. Sí. Es decir, estaban preguntando que dónde están los receptores dopaminérgicos posinápticos. Y yo contestaba que eso, que suelen estar en las esquinas dendríticas, que recordad que es donde se produce la sinapsis en la mayoría de los casos, pero no en todas las células, solo en determinadas células, que, bueno, pues que por el circuito en el que están, es importante que expresen esos receptores. Bueno, el caso es que estos son dos receptores importantes. Y fijaros que aquí hay una cuestión que no es gratuita. Y es que aquí hay como más dopamina representada y aquí, fijaros, que hay menos. Bueno, esto quiere decir que para que el receptor D2 se active necesita más dopamina. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es menos sensible a la dopamina. Mientras que para que el receptor D3 se active hace falta poquita dopamina porque es muy sensible a la dopamina. Esas diferencias en la sensibilidad son importantes. No todos los receptores de la dopamina son igual de sensibles. Por ejemplo, el receptor D1 es el que es menos sensible. Ya veremos que esto es importante porque también está localizada la corteza prefrontal en donde no hay un buen sistema de retractación y entonces la dopamina como que se desparrama en una neurotransmisión por volumen. Ahora lo veremos. ¿De momento lo entendéis? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, pues esto es muy importante. Es muy importante. Es tan importante que, por ejemplo, el receptor D3, el gen que codifica el receptor D3, también es un factor de riesgo para la esquizofrenia. Nosotros en el laboratorio, por ejemplo, tenemos modelos del neurodesarrollo que remedan varios síntomas de la esquizofrenia y cuando hemos analizado, hemos hecho estudios de escaneo del genoma y de esos modelos animales, nos ha salido el receptor D3 modificado cuando hemos hecho estudios de secuenciación masiva en el laboratorio. Entonces, tanto en estudios masivos en personas como en modelos animales, hay unas convergencias muy, muy concretas. Con lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos visto es que cambia la expresión. Es decir, se expresa, puede recordar, si no recono más, que haya más expresión del receptor. O sea, se está transcribiendo más. En otros casos, en los que se hace estudios de genoma completo en humano, lo que se ve es que tiene mutaciones. Que no tienen por qué, o a veces no se sabe cuál es la función de esa mutación, la consecuencia, o en muchos casos son lo que se dan mutaciones de pérdida de función y es que interrumpe la función. En nuestro caso, hemos hecho una cosa, hemos secuenciado la ARN. Es decir, hemos mirado si se está expresando más o menos. Preguntaban por qué tipo de modificación veíamos nosotros en el laboratorio, ¿no? Bueno, pues nada, esto es un poco lo que representa la función de esos receptores de 2D3. Son como un guardabarrores, como tenéis vosotros, y que cuando se une la dopamina en otro sector, pues nada, evita que se libere. Evita la liberación, la exocitosis, ¿veis aquí? Pues evita que se produzca la exocitosis de la vesícula sinéptica y de la dopamina que la contiene. Eso ocurre a nivel de la frecuencia, bueno, lo tenéis aquí representado en el terminal, que es lo que quería deciros. Y cuando no es en el terminal axónico, sino que en realidad lo que es, es un autorreceptor ferosomato-dendrítico, ojo, cuidado, a nivel somato-dendrítico, que es verdad, Javier, lo que tú decías, el resultado neto es el mismo. Pero no se interrumpe directamente la exocitosis, sino lo que ocurre es que, bueno, como es un receptor acoplado a proteína G de tipo inhibitorio, pues se reduce la tasa de disparo, ¿vale? Dispara menos la neurona, hay menos potenciales de acción y por lo tanto se libera menos dopamina. Ya os digo, el resultado neto es el mismo, ¿vale? Pero uno es interfiriendo directamente con el mecanismo de la liberación y otro es sencillamente porque la neurona, pues dispara menos. Bueno, pues todo esto es muy importante porque, fijaros, uno de los principales fármacos que se utilizaron durante muchos años y que os sonará, el aloperidol. ¿Os suena el aloperidol? Pues el aloperidol es una butirofenoma y lo que hace es inhibir, es un antagonista del receptor D2, de la dopamina. O sea que, fijaros, sí es muy importante el receptor D2, que prácticamente durante mucho tiempo el único fármaco que hemos tenido, el aloperidol y también la clopromacina, son antagonistas de este receptor D2, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues entonces, ya veremos que hay varias vías dopaminérgicas. Hay, pues una vía mesocortical, que es la que está aquí. Meso, quiere decir que se origina en el mesencefalo. En concreto, en una zona del mesencefalo, que es el área permetral ventral, ¿vale? Y luego tenemos una vía que es una vía mesoestriatal, ¿vale? Que va o bien desde el área permetral ventral al estriado, veremos que sobre todo al estriado ventral, ¿vale? que es el núcleo acúmbens. Y otra, que va desde la sustancia negra, parte compacta, parte compacta, que puede ir o bien al estriado dorsal, que también se llama el caudado, el cuerpo caudado y el putamen, ambas dos, el caudado y el putamen, el estriado, vamos, y luego hay una parte de la sustancia negra que va a una zona intermedia, ¿vale? del estriado que luego veremos. Bueno, si algo me acuerdo, la vía mesocortical, la vía mesocortical es una vía dopaminérgica, son neuronas dopaminérgicas que tienen su origen en el área permetral ventral. Fijaros, tienen autoreceptores presinácticos somatodendríticos de 3 y de 2 y proyectan hacia la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal, recordad, no hay no hay transportador de dopamina. y sobre todo hay receptores de 1. Y esto es importante porque el receptor de 1 es el menos sensible a la dopamina. ¿Vale? En el estriado, en el cuerpo estriado, caudado y putamen, recordad, tenéis que repasaros un poco la neumotamina de los ganglios de la base, ¿vale? es muy importante. Pues aquí, aquí sí que hay transportador de dopamina, aquí lo tenéis. Y aquí hay receptores, bueno, pues de 1, de 2 y de 3. Entonces, fijaros, el tamaño de esta nubecita azul, aquí es más grande. ¿Por qué? Porque al no haber transportadores de dopamina, la dopamina se recapta, como hemos dicho, por el transportador de noradenaína, pero no tan bien, pues se va acumulando más, 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 y como que hay spillover, que es como se dice en inglés, como que hay, se desparrama, ¿vale? Y esto se llama transmisión por volumen, porque empieza a también a actuar en elementos extrasinápticos. La sinapsis puede considerarse esta parte de aquí, pues la dopamina empieza a tener acciones extrasinápticas. Pero bueno, por lo menos, el receptor que está aquí implicado es el menos sensible. Entonces, bueno, aunque haya mucha dopamina, pues la señal funciona bien. Pero resulta que aquí, bueno, pues hay receptores como hasta el más sensible, el D3, pero aquí hay transportador de dopamina, hay receptor D3 también presináptico, autoreceptor, y no hay ningún problema. Y en la parte de la sustancia negra, pues estamos en una zona como intermedia. También tenemos receptores D2, recordad que estos eran menos eficaces para cortar la liberación de dopamina, por eso hay más. ¿Vale? Porque aquí el receptor presináptico es de 2. ¿Vale? ¿Entendéis esta diferencia? Aquí hay transportador de dopamina en los dos lados, pero el que tiene que cortar la liberación es más efectivo aquí que aquí, por eso aquí se corta antes y aquí más tarde. ¿Sí? Bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.